En esa época, igual que hoy en día, también había mucha, mucha rosca, mucha payola, porque eso también tiene la lectura de la payola, los gustos musicales, los representantes de las disqueras. Hoy en día sí puedes producir más música y los centros se están moviendo, ¿no? Y ves esa pelea entre los podcasts y sub-stacks contra los medios tradicionales. Pero en esa época, de verdad, para entrar en una vaina era súper complicado. O sea, yo toqué una bandita en una época y ellos llevaron su, el máster, la cosa para la radio en 92.9 en Caracas y lograron poner una canción y era así como tú hacías. No había otra forma de hacerlo. Tienes que hacer eso y tocar. Hoy en día puedes hacer otras cosas. Me parece mucho más democrático porque era nada más esa gente que escogía. Entonces, bueno, sí, me parece. Por ejemplo, hoy en día tienes el caso de la chamita de esta Billie Eilish, hueón, que la bicha cantaba y producía con el hermano en su habitación. Cine Millonario, el podcast.